Bueno, es tiempo de ver la lista de los titulares y de los suplentes A ver... Pucha, todos quieren ser goleadores, delanteros, capitanes Pero ninguno quiere ser el arquero Es que ese rol ya me tocó cumplir a mí Y parece que otra vez estaré bajo los tres palos Yo seré titular, tengo barra en pando Yo quiero la número 10 Yo quiero ser general, digo, capitán ¿Y yo qué voy a hacer, pues? Vos, como portavoz, vas a delatar el partido Y prepará la garganta porque tenemos que meter varios goles Profe, ¿y la defensa? Por eso estamos en negociaciones Los mineros, campesinos y juntas vecinales deberán jugar en la saga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!